El hermano de Altagracia Ugal de Mota, conocida en el medio artístico como Ana Bárbara y quien omitió su nombre, señaló que la noche de los hechos donde el supuesto chofer atropelló a una turista, su hermana quien iba en la camioneta a cena enseguida se bajó y por eso fue reconocida por los taxistas que dijeron que ella manejaba. Pero fue un malentendido. No hay alcohol de por medio, no hay nada, desgraciadamente pues sí, falleció una persona, lo cual lamentamos muchísimo nosotros, Ana está muy conmovida también y pues bueno, se hizo lo que se tenía que hacer, detuvieron al chofer, se hicieron las instancias legales correspondientes y bueno, hemos dado la cara, fuimos al hospital a tratar de ver a los familiares de la persona, en ese momento pues con el shock que tenían de que la señora estaba muy grave, desafortunadamente, no quisieron entablar ningún tipo de conversación con nosotros, lo cual lo entendemos y es totalmente entendible, pero bueno, fue todo, se hizo legalmente lo que se tenía que hacer, la persona la detuvieron, se hicieron los peritajes correspondientes y bueno, esta persona salió bajo fianza. Acerca de la persona que manejaba, mencionó que es un colaborador de la familia. Bueno, es un colaborador de ahí, de nosotros y bueno, aparte amigo, entonces fue lo que sucedió, entonces no hubo exceso de velocidad, no hay alcohol de por medio, no hay nada, algún incidente que se haya pasado, el accidente pasó en un lugar que no está alumbrado, efectivamente supongo que los taxistas, al ver que mi hermana se bajó a ver qué es lo que había pasado, mi mamá y mis sobrinos estaban en Plaza La Isla ahí, entonces para que mi hermana, para que no vean nada mis hijos, nada, déjame voy con ellos, la policía la dejó ir porque ella era una ocupante del vehículo, no era la que iba conduciendo, pero bueno, ya sabes, se hacen muchos, no sé, chismes o lo que pueda ser. Lo cierto que los elementos que llegaron al lugar de los hechos, además de taxistas que presenciaron este atropellamiento, señalaron que era Ana Bárbara quien manejaba la camioneta tipo Cegna. En la cámara, Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres, para Notivisión.